Tuvo su familia un televisor de tubos. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yerno, sirva para algo. Ay, burrito. ¿Ah? No. Paciencia, estos televisores son nuevos, son de tubos, son mañosos. Tuvo que ayudar a su papá a cuadrar la antena del televisor. Ahí, sí, está perfecto. Sí, está perfecto. Se dañó. Ahí. Ahí. Se dañó. Ahí, está perfecto. Ahí, se dañó. Eso pasa por comprar cosas baratas. Tuvo que ser el chinomático de su papá. Fernando, cambia el canal. Pero muévase, a ver, hombre, que sin hacer mala cara, carajo. Déjame el favor de respetar a su papá. ¿Qué le pasa esto, chinoso? La ley de morfe, mi hijo, mala suerte. Vaya, cámbialo otra vez. Apúrese. No, ni se acomode, mire, todavía está en el propaganda, amigo. Vaya, cámbialo otra vez. ¿Alguna vez ha perdido el control? ¿Qué pasó? Pues que no veo el control por ningún lado. Aquí no estamos. ¿Usted lo cogió? No. Pues ese control me aparece porque me aparece y punto. Me morí, me morí. Pues muérase, pero primero me aparece el control. ¿Me hace un favor, Fernando? ¿Qué? Y a mi mujer no me le alza la voz. Ay, ahora sí, este huevo me sacó el bloque. No, 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 no. Es que primero ese control me aparece. ¿Por qué me aparece, me aparece, me aparece? Y si ustedes de los que ve televisión en familia, no se pierda el control. 31 de mayo, solo en Cines.